¿Por qué la gente odia tanto a Ángel Aguilar? Ángel Aguilar nació el 8 de octubre del 2003 en Los Ángeles, California. Es así que es estadounidense. Su abuelo fue el famoso Antonio Aguilar, quien es una leyenda en México. Era conocido como el Charro de México. Por su parte, su abuela era la gran cantante Flor Silvestre, la cual era apodada como la reina de la canción mexicana. Su padre también nació en Estados Unidos. Su nombre, Pepe Aguilar. Ahora bien, desde muy joven, Ángel Aguilar comenzó un camino por la música, apoyada sobre todo por su padre. Y es por eso que, al igual que su familia, se decidió por el género tradicional mexicano. Es por eso que empezaría a ser conocida como la princesa del regional mexicano. A los 3 años, Ángela lleva de gira con su familia. Incluso su padre comenzó a subirla a los escenarios. Es así que él ha apoyado en todo momento y ha hecho también crecer su carrera. En 2018, ella presentó la canción La Llorona. Durante una transmisión en vivo de los premios Latin Grammy. Es así que esa transmisión fue vista por más de 80 países. Cuando tenía 15 años, en 2019, fue nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. Tiempo después, la importante revista Billboard reconoció a Ángel Aguilar como la artista más joven en llegar con un tema al número 1 en regional mexicano. Esta canción fue Dime Cómo Quieres, la cual cantó con Christian Nodal. En esa época, se lanzó su primera muñeca, una modelo tipo Barbie inspirada en su imagen. A partir de ahí sacó canciones que se volvieron virales en las redes sociales. Ahora bien, ¿a qué se dedica su familia? Bueno, ella es hija de Annelies Álvarez Alcalá. Annelies se dedica a la organización de eventos de su familia y de llevar la agenda a los mismos. Ella es también la que lleva a los negocios. Ahora bien, Annelies no es la primera esposa de Pepe Aguilar. Esta sería Carmen Treviño. Ahora bien, de su primera esposa, Pepe Aguilar tuvo a José Emiliano. Y con Annelies, tuvo a Annelies Jr., a Leonardo y a Ángel Aguilar. Pero serían Leonardo y Ángela quienes siguieron los pasos de su padre. Ahora bien, desde muy joven, Ángel Aguilar estuvo envuelta en polémica. Por ejemplo, en el año 2021, cuando se llevó a cabo una pelea de Saúl Canelo Álvarez, ella interpretó el himno nacional. Pero muchos la criticaron por haberla cantado bastante lento. Incluso pidieron que se la sancionara a Ángel Aguilar por alterar el símbolo patrio. Ángel Aguilar luego comentó que había cantado así el himno nacional porque no podía escucharse a sí misma. Y es que el sonido del estadio rebotaba en sus oídos con segundos de diferencia. Incluso su padre habló de esto, diciendo que Ángel Aguilar se equivocó con el himno en la pelea del Canelo. Y sobre esto dijo, Sí, hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó. Ahora bien, tras esto, comenzó a estar en el ojo del huracán porque cada vez era más famosa, pero también más gente la criticaba. Asegurándola de ser presumida, ególatra y que ya se le había subido. Luego de esto, saltó la polémica de que ella dijo ser 25% argentina. Y es que tras que Argentina ganara la Copa del Mundo, Ángel Aguilar subió un mensaje que decía, 25% argentina. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo. Refiriéndose a que su abuela es argentina. Y que su madre, Annelisa Álvarez Alcalá, vivió parte de su infancia en Argentina, por lo que ella también le tiene mucho amor a ese país. A partir de ahí, muchos comenzaron a atacarla. Asegurando que se había beneficiado bastante de México y que cuando le convenía, no era mexicana. Tras esto, su padre decidió defenderla. Diciendo que si era 25% argentina, porque su abuela era argentina. Aún así, las redes la destrozaron. Luego de esto, la han criticado por todo. Por sus comentarios, por su forma de ser, por su forma de vestir. Incluso de que sus conciertos son sin chiste. Aún así, sus conciertos se han visto llenos. Aunque algunos aseguran que esto es. Porque regalan una gran cantidad de boletos. Luego salió la polémica que había sacado un video fuerte. Para mayores. Luego ella reveló que todavía ha sido un engaño. Que el video era un deepfake. Es decir, que a una actriz parecida a ella, y por tecnología, le habían puesto la cara de Ángel Aguilar. Y que incluso iba a tomar acciones legales. Lo que es una realidad, es que Ángel Aguilar ha levantado mucha polémica. Hay gente que la ama. Y que asegura que pone el nombre de México en alto. Pelotos en cambio que la atacan y la critican. Porque señalan que ella no nació en México. Nació en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos. Y simplemente se presenta como mexicana. Porque esto le conviene. Es por eso que recibe tanto hate. Pero aquí llega la pregunta. ¿Realmente lo merece? Según sus fanáticos, la gente que la critica es simplemente por envidiosa. Pero en cambio, sus detractores aseguran que ya solo se aprovecha a los mexicanos. Y que realmente no está orgullosa de serlo. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.